De manera que todo lo que vamos a hacer es grabar prácticamente la información. Compañeros, cuando ustedes acaben de cerrar la sesión de Zoom al final, ustedes lo que van a lograr observar en la ventana final es cómo se está grabando o el proceso de grabación del video en computadora. Generalmente dura más o menos unos 10, 15 minutos el proceso de la grabación cuando ustedes cierran la sesión. Vamos a mirar. Voy a irme a otra pantalla. En esta función, en esta nueva función, puedo yo escoger la pantalla a la que voy a dirigirme. Y voy a escoger la pantalla con la que voy a trabajar en este momento. Silencien, por favor. Silencien su chat porque se escucha como vean. Voy a trabajar en una pantalla Zoom en otro explorador. De manera que yo voy a ingresar. Voy a ingresarme a una clase. Con una cuenta normal. Voy a ingresar. Y voy a ingresar con una cuenta con la que ustedes hayan inscrito. De manera que cuando yo quiera generar una sesión Zoom, yo lo que voy a hacer en esta sesión Zoom es lo siguiente. ¿Cómo genero una reunión? En el menú reuniones, voy a programar una reunión nueva. De manera que en esta reunión, yo voy a generarme una clase. No voy a poner clase... Biología 1. No sé. Describo la clase, cuáles son las actividades que van a realizar. Y tengo que configurar en esta clase el día, la fecha en que yo voy a generar la clase. Es decir, puedo generar una clase para hoy día a las 10 de la mañana. Selecciono la hora. Es importante que parametricen estos detalles. Y más o menos cuál es la hora, cuál tiempo va a durar la sesión. Lo ideal es que graben un video que dure menos de 20 minutos para los estudiantes. ¿Cómo pueden generar los IDs que ustedes observan con los que se inscriben? Ustedes pueden tener un ID personal o pueden generar un ID automáticamente. Esto lo seleccionan ustedes si quieren. Como quieran hacerlo, no hay problema. Si quieren que el estudiante ingrese con una contraseña, lo ponen. Si no, no se compliquen. No hay ningún problema. Lo importante de esto es parametrizar las funciones de video. Pero, ¿cómo ustedes pueden trabajar el tema de al iniciar la sesión, si su video está encendido o apagado? Es decir, se visualiza apenas se inicia la sesión. Y del participante, pues, de preferencia que esté encendido para ver con quién trabajamos. De igual forma, el audio tiene que estar configurado para ambos en caso de que se conecte con un teléfono o una computadora. Esta sesión va a estar grabada y vamos a subirla a la plataforma luego del San Pedro Pascual en YouTube. Y yo puedo habilitar algunas opciones de la reunión. Es decir, habilitar que el estudiante pueda ingresar incluso antes de que yo me conecte a la reunión, ¿no? Como a veces sucede con ustedes. Silenciar a los participantes al entrar. Es decir, apenas entran que no esté activo el micrófono porque se no interrumpen cuando entran atrasados. Y puedo activar la opción grabar la reunión automáticamente en mi computadora local. Es decir, que toda la sesión que yo grabe y configure se va a grabar automáticamente al finalizar la reunión en mi computadora. Yo puedo también parametrizar dentro de estas actividades. Reunión recurrente, contraseña, listo, no hay ningún problema. Ok. Guardo la sesión y automáticamente yo ya tengo generada la clase, ¿sí? Que he parametrizado, el ID de la reunión, ¿sí? Y prácticamente puedo yo ya generar, ¿sí? La copia de la invitación que generalmente les llega a ustedes, ¿no? Entonces, cuando yo copio la invitación, copio toda esta información y les digo, les estamos invitando a esta actividad. Muy bien. Pero como vamos a grabar una clase particular con ustedes, solamente voy a grabar mi clase para que no haya ningún problema, no voy a invitar a nadie. Yo lo que voy a hacer es iniciar mi sesión. Ok. Voy a iniciar mi sesión en Zoom. Voy a ingresar a esta reunión. Ok. Vamos a ver que se abra un momento. Ok. Y automáticamente... Iniciar, copiar la invitación... Voy a trabajar prácticamente en lo que vamos a hacer ahora. Ok. Voy a cambiarme de pantalla. Y la idea es que ustedes puedan trabajar luego en su configuración de lo que estamos observando ahora. Yo puedo abrir un archivo en PowerPoint. Ok. Puedo mostrar y puedo yo hablar sobre la diapositiva, explicar sobre lo que estoy trabajando en este momento. Al iniciar mi sesión, desarrollo todo el proceso de aprendizaje en una presentación. Puedo escribir un texto. Puedo... Al mismo tiempo que yo estoy... Están ustedes observando la pantalla. Está grabándose el video en la parte posterior donde podemos visualizar lo que yo estoy conversando. Y cuando yo termine mi sesión, prácticamente, lo que va a suceder es que el Zoom automáticamente va a generar y a grabar un video en el cual ustedes van a tener la posibilidad de poder descargarlo. Ok. Y poder subirlo a la plataforma. Ok. Diego me dice que cuenta gratis, un 80 minutos máximo. Perfecto. Gracias, Diego. De manera que podemos nosotros ya trabajar en las diapositivas, hacer una explicación. Y yo puedo bajar esta información para poder subirla a mi plataforma. Voy entonces a trabajar en la ventana de dónde vamos a subir el video. El video tenemos que nosotros ingresar a la página de YouTube. ¿Sí? Vamos a ingresar a la página de YouTube. Y en la página de YouTube vamos a ingresar... A la cuenta del San Pedro Pascual. No sé si, Nero, te acuerdas un poco que tienes al alcance de la cuenta. Voy a salirme un momento de la página de YouTube. En este momento no podemos ver cómo se descarga el video porque no hemos cerrado la sesión. Pero es importante que pueda ingresar a mi cuenta Google. Ok. Pueda empezar mi sesión con la cuenta del Colegio San Pedro Pascual. La cuenta de San Pedro Pascual de la plataforma es esta, unidad educativa UE, sanpedropascualq.gmail.com. Es la cuenta de YouTube con la que ustedes pueden ingresar. Primero ingreso a mi cuenta Google para que pueda yo ingresar a la cuenta. La cuenta de San Pedro Pascual... Ya voy a ver la clave para enviarles la clave. Un momentico. Ok. Les voy a enviar las claves. De manera que cuando esté activa la cuenta de San Pedro Pascual, yo ahí sí puedo ingresar al canal de YouTube. Ok. Y esté activo mi canal de YouTube de la cuenta San Pedro Pascual. ¿Cómo voy a subir un video en YouTube? Para poder subir el video de mi clase en YouTube, creo un video, ¿sí? Subo el video y me van a salir estas opciones en las cuales yo puedo configurar prácticamente cómo subir la información o el video que está guardado. Voy a seleccionar el archivo del video donde esté guardado. Por ejemplo, voy a irme a una carpeta de videos, voy a subir un video cualquiera en este momento. Ustedes van a subir el que ha guardado de su clase. Automáticamente, si ustedes pueden ponerse graba el nombre del video, ustedes pueden poner una descripción, ¿sí? De la clase o del video, de qué se trata. Y es importante parametrizar algunos detalles para que los videos estén bien distribuidos en el canal YouTube. Y ustedes puedan tener el enlace. Seleccionan una lista, es decir, ustedes van a crearse, yo he creado una carpeta de desarrollo y pensamiento, ustedes van a crearse una nueva lista de reproducción. Por ejemplo, mate, biología, estamos hablando, ¿no? Biología, primero, bachillerato, ¿no? ¿Sí? Creo la clase. Voy a grabar en esta carpeta mi video, ¿sí? Pongo listo. Y tengo que configurar y parametrizar que el video sí es contenido creado para niños, para que no haya ninguna restricción. Y presiono el botón siguiente. Siguiente. Y guardo como una publicación pública, para que el video lo pueda ver todo el mundo. ¿Sí? Sí. Por eso es importante poder validar videos que sean solamente cortos, que sean sencillos, y poderlos subir al procesador de YouTube, ¿no? Al canal de YouTube. Procesamiento finalizado, me dice, se está procesando el video, tenemos que esperar un momento, ¿ok? Voy a pasarme a la pantalla, mientras se procesa el video, voy a cambiar la función a la pantalla de trabajo en la que estábamos trabajando, ¿ok? Muy bien. Alt, S, muy bien. Dentro de este proceso, la idea es que nosotros podamos, compañeros, configurar una clase en la cual el estudiante pueda enlazarse o ingresar en un momento cualquiera, ¿no? Para que no podamos nosotros hacer y evitar hacer videoconferencias con los estudiantes, que es bastante complicado por los tiempos y situaciones que pueden pasar. Y que podamos generar un video que esté cargado en la nube, que esté cargado en nuestro canal de YouTube. Ya les va a enviar la clave también de cómo ingresar al canal de YouTube. Es importante, primer paso, que ingresemos a la cuenta Google del canal de YouTube, que esté activo, y poder luego ingresar a YouTube para que ingrese automáticamente. Y de esa manera, nosotros poder trabajar en el procesamiento del video y la carga de la información. Vamos a solicitarles que por lo menos puedan irlo trabajando de a poco en estas semanas. Por lo menos en esta semana un video, un pequeño video, una pequeña demostración de lo que se está haciendo. Para que, por favor, podamos enviar y tener las evidencias de cómo estamos trabajando en plataformas. Hoy, ya conversó con Lourdes, se envía la carta al Ministerio de Educación para validar que tenemos varias plataformas de trabajo en línea, que se evidencie el seguimiento de los estudiantes y que los estudiantes puedan seguir a través de estas plataformas todas las actividades de evaluación que obviamente la institución educativa está realizando. Entonces, sí les voy a pedir de favor que podamos trabajar en este Zoom, ¿no? Usen un Zoom normal, de cuenta gratuita, que tienen ustedes por sesión cada momento, hasta 80 minutos, ese Diego, de video gratuito, ¿no? Cuando voy a irme a la pantalla del video cargado, ¿ok? Generalmente toda la carga depende del video, listo, se ha cargado ya el video, cuando se procesó. Y ustedes automáticamente ya tienen, o pueden ya visualizarlo, si lo dan clic, pueden visualizarlo en YouTube. Y pueden copiar la dirección de YouTube para que puedan enviarle ustedes a sus estudiantes prácticamente el enlace en una clase, etcétera, o cargarlo como video, y pueden ya observarles a ustedes en todo momento, a cada instante, para que los estudiantes puedan obviamente retroalimentar su proceso de aprendizaje. Cuando ustedes, ay, perdón, voy a cambiar la pantalla. Listo. Cuando ustedes terminen la sesión o finalicen la reunión, siempre y cuando hayan parametrizado la opción de grabar en su computadora, que estaba al final, automáticamente el video lo que va a hacer, o la sesión lo que va a hacer es grabar prácticamente el video de la sesión que usted ha grabado a solas, ¿ok? Yo les voy a grabar el video, ¿sí? En este momento está prácticamente grabando todo lo que hemos hecho. Lo voy a subir al canal YouTube y les voy a enviar el enlace de lo que hemos trabajado hoy día, ¿vale? Entonces, para que ustedes puedan explorar una herramienta más y puedan ustedes ir trabajando de a poco a poco en un recurso prácticamente de video, ¿sí? Ustedes pueden pausar el video, ¿sí? Si es que se equivocaran, hay una opción de pausa. Ustedes pueden restablecer nuevamente que inicie el video de manera que ustedes puedan controlar. Trabajen en una cuenta Zoom gratuita, prueben, más o menos, pruébense un poquito en el tema de acierto o error, cómo lo van a ir mejorando, cómo sale la edición del video al final, cuánto maquillaje necesitan, si necesitan, no sé, ponerse más guapos o más guapas para salir en video, pero traten de probar todas las opciones y alternativas de cómo funciona prácticamente la actividad, ¿sí? Pero especialmente para la Verónica que está abriendo la boca por allá abajo. Entonces, de esa manera, chicos, les dejo ya en esta clase, que era muy sencilla, es muy rápida, grabo el video y les envío ya al canal YouTube y les envío el enlace al WhatsApp de cada institucional de grupo que tenemos, ¿ok? Un gusto verles. Entonces, sigan trabajando, pues, y ya nos veremos en otro momento. No cuídense, no salgan en estos días y que Dios les bendiga a un mundo, ¿ok? Gracias. No sé si los jefes de área se pueden quedar, por favor. Dile a la Cari que se le ve súper bien haciendo ejercicios. Ok, perfecto. A ver, hasta mañana a las 10, Eduardo, gracias a la Cari. Por favor, por favor. ¡Hola, Cari! Bien está. Por favor. Jefes de área, se quedan, por favor. No permitan que las parejas entren en los videos. ¡Qué fuerte! ¡No vas a caer en el directo! ¡Era que avises para grabarle, pues, para sacarle en el video! ¡Ah, la cabeza! ¡Ahí grabé, ahí grabé, ahí grabé! ¡Ahí grabé, ahí grabé! Grabando sigo, pues, ya, ya, listo, listo, listo. Por favor, quédense. Esto va a estar en YouTube, ¿no? Para mantenerme en forma. Esto va a estar en YouTube. ¿En forma de qué, pues? ¡La panza! ¡Qué grosera, Juan Pablo! En forma de cédico, pues. Listo. Entonces, chicos, ahí está, vamos a ver. Esto está siendo grabado y se va a subir a YouTube, ¿no? Listo. Jefes de área, ¿quédense? Bueno, gracias. Listo, chicos, vayan bien. Ya les veo el video. Jefes de área, se quedan un momentito, ¿ok? Chao. Bye, gracias. Bendiciones, cuídense. Chao, chao. Bendiciones, igualmente. Chao, mon. Bye, bye. Chao, jefes de área. Gracias, todos los soportes también. Hasta luego. ¡Hola, Sori! Chao, soldado. ¡Cerito! Chao, chao.